Soy María Susana Morales, directora de Portafolio de Proyectos de Proinversión. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo en los últimos 19 años venimos mejorando la calidad de vida de millones de peruanas y peruanas, como agencia promotora de la inversión privada, contribuyendo al acceso a servicios públicos con proyectos de infraestructura de calidad. Les quiero contar que Proinversión, por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conduce el proceso de promoción de la inversión privada para la entrega y concesión del proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que, a través de sus 128 kilómetros de extensión, conectará a diversas ciudades de los departamentos de Junín y Huancabelica. El proyecto ferroviario brindará un mejor servicio de conectividad con mayor frecuencia y menor tiempo de viaje, reducirá la contaminación e incrementará el turismo y el comercio en la zona, beneficiando así en su área de influencia a más de 3 millones de personas. El proyecto, que se ejecutará bajo la modalidad de asociación público-privada cofinanciada, comprende el diseño, financiamiento, construcción, mejoramiento, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento. Para promover el crecimiento socioeconómico de la población vinculada al proyecto y el mejoramiento de su calidad de vida, se prevé las siguientes obras. La construcción, recondicionamiento de estaciones y paraderos, reemplazo de los puentes existentes, sustitución de los rieles existentes en la vía principal y durmientes de madera, adquisición de material rodante, construcción del sistema de drenaje longitudinal y mejoramiento del sistema de drenaje transversal, así como la construcción de ambientes de exhibición para los bienes históricos. El plazo de vigencia de la concesión es de 30 años e incluye etapas para el desarrollo de estudios definitivos de ingeniería, construcción e implementación del equipamiento, operación y mantenimiento. La contraprestación al concesionario se realizará en la modalidad de pago por disponibilidad en la inversión y retribución de operación y mantenimiento. Al tratarse de proyectos cofinanciados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asume el 100% de las obligaciones de pago previstas en el contrato de concesión. La población contribuirá con una tarifa social, la misma que será establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Te invitamos a conocer más acerca de este gran proyecto, que con su servicio eficiente y oportuno, mejorará la calidad de vida de más familias peruanas. ¡Gracias!